Hemos cambiado de año, hemos estrenado este 2022 y en la comarca de Pinares de Burgos y Soria se siguen generando noticias e informaciones de las que ahora nos ocupamos. Un resumen de lo que pueden encontrar en tuvozempinares.com Continúa siendo alto el número de contagios y la incidencia por COVID-19 en los pueblos de la comarca Pinariega. Sin embargo, se mantiene reducido el número de traslados a los hospitales y los ingresados en planta o en UCI. Avanza estos días la vacunación en los centros de salud que reciben esta semana a personas comprendidas entre los 40 y los 49 años, así como al público infantil. El regreso a las aulas tras estas vacaciones navideñas se lleva a cabo de forma presencial en las distintas edades y centros educativos. Tres atropellos mortales en poco más de un mes en las calles de la ciudad de Burgos. El último en un paso de cebra de la calle farmacéutico Obdulio Fernández ha costado la vida a una mujer de 54 años el pasado 3 de enero. Fue el domingo 28 de noviembre cuando un vecino de 89 años resultó atropellado mientras atravesaba por un paso de peatones en la calle alcalde Martín Cobos. El sábado 18 de diciembre una mujer de 74 años fallecía tras ser atropellada por un turismo en el paseo de las Fuentecillas. Los tres peatones fallecidos circulaban por zonas permitidas. Tras la reforma del albergue turístico de las lagunas de Neila, el ayuntamiento espera que la empresa interesada en su explotación antes de la rotura de las tuberías pueda iniciar la licitación del espacio para su explotación. En el vecindario temen que las bajas temperaturas de las próximas semanas puedan volver a generar situaciones similares a las del pasado invierno que fueron detectadas en el mes de mayo. En estos días sigue cerrado el acceso al tráfico hordado en la pista de refugio y a las lagunas por la presencia de hielo. El ayuntamiento de San Leonardo de Yahweh ha culminado lo que es la cesión de la parcela urbana ubicada junto al actual ambulatorio para la construcción del nuevo centro de salud. El acuerdo, adoptado en la última sesión plenaria, ha sufrido un retraso considerable de varias semanas al haber tenido que registrar el terreno y solucionar algunos escollos necesarios para la nueva titularidad. El proceso no ha estado exento de problemas. Ya ha habido propietarios que han estado a punto de tumbar la decisión de la compra por parte del ayuntamiento de San Leonardo. Con la entrada del nuevo año varios han sido los establecimientos comerciales que han cerrado sus puertas en la comarca Pinariega. Los vecinos de El Vieste del Pinar han lamentado el cierre de la tienda de EMI que durante casi medio siglo ha dado servicio a los habitantes. Varias vecinas le hicieron entrega de un ramo de flores a la regente que entran en el periodo de jubilación a la vez que lamentan que nadie se haga cargo del servicio. En Puerta de Rey, también por jubilación, cierra una de las tiendas dedicada a cosméticas y a regalos. El Hotel Quinta del Nar de Quintanar reabre el servicio desde mediados del mes de enero con una nueva gestión. Y las cabalgatas vuelven a protagonizar el final de la Navidad en Pinares. Ha habido poblaciones que han optado por cabalgatas con el recorrido habitual completo, sin el lanzamiento de caramelos, mientras en otros casos se ha optado por concentrar a los pequeños y a sus familias en un salón y no hacer el recorrido. Las rutas de salas de los infantes y San Leonardo de Yahweh son las más acompañadas. El programa culmina con la asistencia de los magos a la ceremonia eucarística del 6 de enero en las respectivas parroquias de Pinares. El pueblo de Puerta de Rey ya cuenta con un folleto turístico que viene a ocupar un vacío que existía en cuanto a la promoción del municipio. Por la publicación, se quiere señalar los puntos más interesantes para viajeros que lo visitan, que no son pocos dentro de la extraordinaria naturaleza que lo rodea. Es un folleto en tamaño A5 en formato horizontal y de 40 páginas, donde se incluyen también las pedanías de Quintalaraya, Hinojar de Rey y Peñalba de Castro, poniendo en valor sus valores culturales y medioambientales. No podía faltar la riqueza lo más importante de la zona, como es la ciudad romana de Clunia, un reclame turístico de primer nivel. La iniciativa ha sido puesta en marcha por el Hostal Camino del Cid, con textos de Vicente Ibancos y fotos de Maica. Ramos. El grupo de teatro La Bombonera retrasa la tradicional comedia al mes de febrero debido a la incidencia del COVID entre integrantes de la formación que habitualmente estrena la obra coincidiendo con las fiestas del Niño Jesús en Navaleno. Desde la organización se quiere arrancar una nueva edición del certamen el 15 de enero y culminar la programación teatral el 20 de febrero, días antes de los carnavales. Fechas y programación quedan a expensas de la evolución de la pandemia en la población y su entorno. Y con imágenes de la zona de Peñas Altas en Pinas Grande y de los pueblos de Peñaranda de Duero, la provincia de Burgos y Castillejo de Robledo en la Ribera Soriana, les contamos el tiempo, las previsiones que para las próximas horas y en estos días que tenemos una vez arrancado y al mes de enero, pues nos dejan un ambiente más invernal. La verdad que no era normal tanto las temperaturas máximas como las mínimas que veníamos disfrutando durante estas navidades. El tiempo va a cambiar de forma notable reduciéndose tanto las máximas como las mínimas al menos en 6 o 7 grados de diferencia. Eso quiere decir que las heladas van a ser mucho más pronunciadas, que podemos alcanzar los 6 y 8 grados bajo cero durante algunas de estas noches gélidas con las que vamos a vivir la posnavidad y esa entrada en la normalidad de este mes de enero. Tanto los vientos que soplarán flojos a moderados pero que serán parte de componente norte nos van a ayudar a dar la sensación de frío, una sensación térmica todavía más fresca de la que las temperaturas nos señalen. Así pues, regreso al invierno, alguna precipitación que puede ser de forma de nieve en las zonas más altas pero sobre todo se dejará notar el frío según se cumple además el primer año de la filomena que vivíamos por estas fechas entre el 6 y el 9 de enero. Y nos despedimos, no sin antes presentarles a Naya Escribano Herrero quien es una pequeña de 10 años que resultó ganadora del concurso de micro relatos en su modalidad infantil puesto en marcha por la Asociación Venezuela de Cabrejas del Pinar. Ella nos destacaba la ventaja que tiene el vivir en los pueblos, el poder disfrutar de esa libertad que tenemos a nuestro alrededor. Con ella nos quedamos, ya saben que toda la información está en tu voz en Pinares.com ¿Qué tal el pueblo? ¿Estás a gusto en el pueblo? ¿Te gusta el pueblo? Sí, me encanta. Me encanta y además que tenemos libertad para poder salir lo que queramos. Por ejemplo, ayer me quedé hasta las 10 de la noche con unas amigas dando paseos y quedamos... A ver, que no habrá piscinas climatizadas, un montón de cosas, pero yo prefiero tener más libertad a tener que ir todo el rato de la mano de los padres. Prefiero tener libertad, aunque no tengamos muchísimas instalaciones. Gracias. 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 Gracias.